Un babo se piensa que es genial, pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar y en el banco no tiene na' So no, no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no eres de los míos Yo deja tus jueguitos y los truquitos Porque yo no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Yo quiero un babo No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río Me dicen que doy frío y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no eres de los míos Yo deja tus jueguitos y los truquitos Porque yo no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí Este sacricio cree que yo quiero un babo No tenás conmigo la cuenta de codo Un babo se piensa que es genial Pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar Y en el banco no tiene na' So no, no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no eres de los míos Solo deja tus jueguitos y los truquitos Porque yo no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no No, tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí Este es aquel tío, cree que yo quiero un bobo Una cena conmigo, la cuenta te jodo Un babo se piensa que es genial Pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar Y en el banco no tiene na So no, no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no le de lo mío Solo deja tus jueguitos y los truquitos Porque yo no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí Este es sacrificio, cree que yo quiero un babo Una cena conmigo, la cuenta te jodo No quiero un babo es alguien que jamás me hará feliz No quiero un babo es alguien que jamás me hará feliz